Sabes amor, yo nunca te he olvidado Te recuerdo en cada estrella siempre que aparezco Sabes amor, siempre te he recordado Y te miro en cada flor que el colibrí se ofrece Sabes amor, yo siempre te he encontrado En cada mar que florece En cada pájaro que anda Cuando amanece la noche Yo te recuerdo Cuando las sombras bailan Cuando el aire no la mete Cuando la noche no la mete Cuando la noche no la mete Cuando la noche no la mete Cuando el aire no la mete Cuando la luna apagé, y cuando yo ahora se ve, el hijo del pueblo. ¡Gracias por ver el video!